Se viene el dúo, se vienen ellos, más conocido como CriptoNorber, también con Agustín Natoli, creador de Joven Inversor, se unirán para hablar sobre el tan esperado Ballroom en los mercados financieros. En su charla, Norberto y Agustín analizarán los factores que podrán desencadenar un ciclo alcista en las criptomonedas. Estamos cerca de un nuevo ciclo de crecimiento acelerado. Veamos qué nos dicen los expertos. Bienvenidos entonces, CriptoNorber y Agustín Natoli. Todos ustedes. Bueno, antes que nada, bueno, agradecer a la organización, pero sobre todo a toda la gente que vino. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a tener tiempo para charlar con algunos, ya charlamos. ¿Cómo están? A varios los saludé, a varios no, pero bueno, cuando baje de acá los voy a terminar de saludar a todos. Tengo acá un invitado de lujo, recién traído de Estados Unidos, tiene olor a Miami. CriptoNorber. Te traes. Vengo en un paquetito recién traído. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de empezar. Van a salir con un fomo de esta charla. Un fomo van a salir de esta charla. Así que guarda el salario de la abuela. No está complicado. Es fácil darle esta charla antes de empezar por varias razones. Primero, me acuerdo hace casi dos años, ¿no? A principios de 2023, digo bien, sí. Un año y más de un año y medio. Con Bitcoin en 20 mil dólares, cuando hablábamos de en 2024 va a venir el bullrun, el Bitcoin rainbow chart y todas esas cosas, bueno, la gente no creía, ¿no? Con Bitcoin en 20 mil dólares estaba todo deprimido. Hoy con Bitcoin en 66 mil es bastante más fácil dar esta charla, les voy a ser sinceros. Yo me acuerdo que saqué ese video que dije, bueno, es para arriba y hoy, claro, hoy me siento, creo que muchos de ustedes empezaron, no empezaron a invertir. Estuve hablando con varias personas que están hace ya tres años. Le decía, el que se bancó tres años y todo el mercado bajista se merece estar acá y se merece este bullrun. Así que con eso empezamos. Empezamos con... Y sin duda, me acuerdo, el año pasado, vimos una charla en 18, 19, habiendo quebrado FTX, me acuerdo. El día después. Sí, fue eso. Fue en la BitConf de 2023. Claro. Sí, sí, sí. Difícil charla esa. Difícil. Pero el speech es el mismo. O sea, acá ninguno de los dos cambió. No es que nosotros decimos, no, ahora sea para abajo, para arriba. De hecho, el gráfico que les voy a mostrar es el mismo que ya vieron, pero hoy lo podemos afirmar que estamos a mitad de camino, ¿no? Vamos a hablar un poquito de si se viene el bullrun, no se viene el bullrun, cómo va a ser el bullrun. Primero vamos a hablar de qué es un bullrun, porque no sé si todos saben cuando hablamos de bullrun a qué nos referimos. Lo que está acá es el halving o intenta hacer un halving, un Bitcoin partido a la mitad. El halving es el evento que sucede en Bitcoin, que está programado, que sucede cada cuatro años. En realidad son cada 210.000 bloques, pero se da más o menos cada cuatro años, donde se reduce la oferta a la mitad. Bitcoin arranca con 50 Bitcoins entregados a los mineros cada 10 minutos. Cuando sucede el primer halving, yo tuve la suerte, porque también hubo algo de suerte, tuve la suerte de ver los efectos de los cuatro halving. Yo empecé en 2013, un poquito después del primer halving y pude ver todos los bullrun, gracias a Dios. El primero recortó la oferta de 50 a 25, de 25 a 12, de 2 a 6, de 6 a 3. Ahí estamos. Con cada recorte de la oferta y una demanda sostenida, lo lógico es que el precio suba. Ese es el bullrun, cuando ese efecto del halving se ve representado en el mercado. Porque después podemos tener movimientos alcistas. Esta semana tuvimos un movimiento alcista, pero no es que esta semana es bullrun. El bullrun va a dar cuando, digamos, sí, ya se está viendo el efecto de la escasez en el precio y en el mercado. Ese es el bullrun. Y no me refiero tampoco al bullrun ese que pasó, donde vimos a Bitcoin subir de los 30 hasta los 60, que tenía que ver con los ETFs. Vamos a hablar un poquito de los ETFs también. Pero bueno, eso es el bullrun, eso es el halving. Bueno, quiero dar una pequeña introducción, porque si bien estamos en un contexto positivo para el mercado cripto, está bueno entender de dónde venimos, ¿no? Esto que intenté con una inteligencia artificial bastante pedorra, para ser sincero. Ayer a las 11 de la noche, ¿no? No me quemé. Bueno. No me quemé. Bueno, esto simula el momento en el cual llega la pandemia a la vida de todos y Bitcoin no fue una excepción. Cuando llega la pandemia, Bitcoin valía algo así como 8.000, 7.000 dólares. Cayó a 4.000, se hizo pelota. Y después de que llegó la pandemia, que es lo que le pasó a todo el mercado en general, seguramente muchos de ustedes estaban en ese momento y seguramente muchos de ustedes me conocieron en ese momento. Siempre que hablo con ustedes, muchos me dicen, te conocí en la pandemia. Bueno, en ese momento se encontraba Bitcoin antes de que empiece el bullrun y después del halving. Pero apareció la señorita de Reserva Federal. Intenté simularla con una ambulancia que vino al rescate de Bitcoin y vino al rescate del mercado. Del mercado no solo financiero, sino de la economía de Estados Unidos. A partir de ahí, con esa famosa plata dulce que se la llamó, que duró un montón de tiempo desde mediados de 2020 hasta mediados de 2022, Bitcoin logró hacer máximo tras máximo. Todos ustedes lo vivieron seguramente o gran parte de la mayoría de ustedes lo vivió. ¿Se acuerdan de este señor tuiteando que Tesla iba a aceptar Bitcoin como moneda de curso para comprar sus autos? Después dijo que no porque dijo que Bitcoin no era de energía renovable y que iba a hacerle mal al mundo. Pero bueno, era todo fiesta, era todo felicidad. El mercado no paraba de subir. Aparecieron los NFTs. ¿Se acuerdan? Bueno, eso básicamente es un bullrun. Un momento donde todas las criptomonedas suben, donde todos somos felices. Y hay algo que a mí me parece súper importante. El otro día lo hablaba con un amigo, que más allá del precio en el que se encuentre Bitcoin, porque no sé si se acuerdan ustedes, el bullrun anterior llegó hasta 69.000. Hoy estamos en 66. O sea, estamos a 3.000 dólares del máximo del bullrun anterior. Y ustedes se habrán dado cuenta que el sentimiento de la gente no es el mismo. No hay una desesperación total. A mí mi abuela todavía no me vino a preguntar cómo compra Bitcoin. No sé a ustedes. Bueno, esa cuestión del sentimiento de la gente para un bullrun es súper importante. Bitcoin hace 3 meses llegó a 74 y mi abuela tampoco me preguntó cómo comprar Bitcoin. Avisá cuando la abuela te pregunta si vendemos. Exacto. Ahí es donde está el punto máximo. Entonces, para mí, mi punto de vista es que más allá del precio de Bitcoin, si está 70, 100 o 120 para tener una idea de dónde estamos parados en el mercado, es el sentimiento de la gente. ¿Qué está pasando? La adopción, las actualizaciones en los proyectos. Eso es mucho más importante. Obviamente el precio es importante, porque si no sube no le va a importar a nadie. Pero eso es súper importante también. Esto lo vivimos casi todos. Seguramente todos se acordarán y el que no le acabo de hacer una introducción bastante rápida. El problema es que en algún momento llega lo que nadie quiere que llegue, que es el bear market. Esta foto está bastante buena. La verdad que la inteligencia artificial pedorra que usé la hizo bastante bien. Simboliza el inicio del bear market. ¿Y por qué empezó, entre comillas, el bear market? Aparte de que a Elon Musk se le ocurrió poner una foto que decía 69.000 va a ser el máximo. Aparte de eso, se dio porque Estados Unidos empezó a tener un problema y ese problema se llama inflación. ¿Qué es la inflación? Es y en todo lugar es un fenómeno monetario. Porque por la Reserva Federal se cansó de imprimir dinero y de dejar la tasa muy, muy baja y había un exceso de liquidez en el mercado impresionante. Empezaron a subir los precios. ¿Cuál es la solución a la sube de precios? Va a subir la tasa de interés. Y eso es lo que provocó el inicio del bear market que vivimos en los últimos dos años. El cual acá un señor que algo sabe de lo que estamos hablando nos va a contar cómo siguió, cómo sucedió. Sí, hay una combinación de cosas. Por un lado, la Fed, la economía y por otro lado, los ciclos de Bitcoin. A mí no me gusta pensar que el valor de Bitcoin depende de lo que decía la Fed. Es verdad que tiene un impacto, pero también por otro lado, para mí el impacto más importante es tener un valor que sabemos que es escaso, que sabemos cuánto va a haber. Esos son datos duros que no los puede modificar nadie. Y para mí la suba de precios de Bitcoin es cíclica independientemente de lo que pase con el mercado. Por supuesto que estas cosas lo hacen, lo potencian. Lo que hicieron fue subir la tasa de interés. Lo que contabas recién, este es la parte de tu charla. Bajaron, la idea es bajar la inflación subiendo la tasa de interés. Acá se ve bien claro. Subo en la tasa, baja la inflación. Exacto. Lograron bajar la inflación, que era el problema. Estaban imprimiendo, subió la inflación, se asustaron con la inflación, bajan la tasa. Lo explico dos segundos para que sepan qué es esto. Este gráfico es el gráfico de la evolución de la inflación que arranca a mediados de 2021, que llegó hasta 9,1. 9, sí, 9,1. Estoy en lo cierto. Fíjense que es exactamente en el momento en el que empiezan a subir la tasa. Ahora la están bajando, 5 puntos. Vamos a ver qué pasa en noviembre, ahora Norberto nos va a contar. Pero bueno, toda esta suba de tasas lo que hace es enfriar el mercado. Baja la inflexión, pero enfría el mercado. ¿Qué puede ser que algo esté pasando también en Argentina parecido, pero distinto? Todo ese frío en el mercado hace que haya menos transacciones. Aparte de lo que teníamos de Vermark, la gente se inclina por renta fija y no renta variable, por activos de menos riesgo. Hay menos liquidez en el mercado. Viene bien para palear la inflación, pero tiene un problema. ¿Qué problema tiene subir las tasas y enfriar la economía? Muy bien, este chico estudia. Recesión, exacto. Sí, recesión, pérdida de trabajo, desempleo. Empezó a haber estos datos preocupantes, que también lo ve la Fed. ¿Cómo viene? Vieron que nosotros en las redes vamos contando. Hoy se da el dato de empleo de Estados Unidos, el PBI, la inflación y demás. Empieza a haber rumores y después realidades de recesión. Empieza a haber despidos masivos, sobre todo en Estados Unidos. La tasa de desempleo sube. Y bueno, ahí donde nuestro amigo Powell, en septiembre, hace poquito, dice, bueno, vamos a hacer un cambio de política monetaria. Y pega un volantazo. Volantazo, me gusta. Un volantazo. Hacia lo que explicó Agustín antes. De vuelta vamos a empezar a imprimir una política expansiva. Veníamos de una política restrictiva, con el frío y todo. De vuelta parece que viene el calor al mercado. Y obviamente esto tiene que ver con la suba que tuvimos Bitcoin ahora. Esta es una de las razones por las cuales estamos empezando a ver un contexto de bullrun. No estamos viendo un bullrun todavía. Estamos viendo un contexto económico de bullrun. Tenemos otras decisiones que van a venir. 5 de noviembre tenemos la elección entre Kamala y Trump. Chachipiti no nos dejó sacar un coso con esto. Se ve que tiene un tema de política. Tuvo que poner una foto. Pero básicamente Kamala está un poco más en contra de cripto. No tan en contra. Ahora en las últimas semanas empezó a decir, bueno, no soy tan en contra. Se dio cuenta que perdí algunos votantes, me parece. Y Trump está bastante a favor. Yo de política vivo en Estados Unidos hace dos años, pero de política no. De Estados Unidos no me meto, no voto. A mí me interesa las cripto. No voy por la decisión política. Pero sí, ya el mercado sabe que si gana Trump es mucho más positivo. Para todo el mercado, no solo a cripto y no cripto, que si gana Kamala. Entonces, este es un factor que vamos a tener el 5 de noviembre, cuando sean las elecciones de Estados Unidos. Y casualmente, dos días después tenemos reunión de la Fed, ¿no? Exacto. Esto es algo súper importante lo que acaba de decir Norber. Dos días después de las elecciones de Estados Unidos. 7 de noviembre. 7 de noviembre. Vamos a tener una nueva reunión de la Reserva Federal. ¿Se acuerdan? Hace una o dos semanas que estábamos todos pendientes a ver si sube o no sube. Si baja la tasa. ¿Cuánto la bajan? Si un cuarto o si medio punto. Qué alegría nos dio. Bueno, cuando terminó eso, que presentaron que finalmente bajaban medio punto, en la conferencia que se dio después, se anunció que en la próxima reunión de la Reserva Federal, que es el 7, se va a volver a bajar la tasa de interés. Y ahí es donde nuestra FedWatch Tool nos arroja la probabilidad. Hoy, esta captura la saqué anoche. Hoy, la probabilidad está 50-50. 50% de que se va a bajar un cuarto de punto y 50% de que se va a volver a bajar otro medio punto. Estamos lejísimos. Yo no creo que se baje medio punto. Sería un montón. Me encantaría, pero me parece un montón. Sí, es un montón. Y también depende de las cosas que pasen de acá hasta esa fecha. En el medio tenemos datos de PMI, de servicios, que es el 80% de la economía de Estados Unidos. En el medio tenés la elección de Estados Unidos, que vaya, si es importante. Pero estamos muy lejos de tasas de 2020-2021. Piensa que la tasa de interés en 2020-2021 estaba 0.25. Y ahora estamos viendo si la bajan a 4.25. Estamos lejísimos. Es el inicio de algo bien. Algo bueno. Y otra cosa que va a depender de las elecciones, acá el muchacho este, que la inteligencia artificial lo hizo con bastante más pelo del que tiene. Trata de ser Gary Gensler, el de la SEC, que es el que maneja las regulaciones de lo que es securities en Estados Unidos, que dijo que Bitcoin era un security y ahora dice que no. Bueno, tuvo varios cambios. Este sí que es una persona odeada del ecosistema cripto. Lo odiamos todos. De hecho, cuando Trump dijo, lo voy a despedir, en Nashville, cuando estuvimos en la conferencia, fue el aplauso más grande que hubo. Creo que había 8.000 personas sentadas. Lo aplaudieron. Todo el mundo quiere que lo echen. A mí no me gusta el odio. Soy una persona bastante optimista, pacífica. Pero sí, este tipo está equivocado. O sea, no es odio. Es simplemente remover a una persona que está equivocada. Así que si gana Trump, seguramente él no esté. Y las regulaciones, como dijo Trump, van a ser creadas por gente que ame la industria y no por gente que odie la industria. Y eso, para mí, independientemente de qué industria hablemos y de qué persona hablemos, creo que eso está bueno. Siempre muestro el Bitcoin Rainbow Chart. A mí me gusta. Creo que da una mirada bien clara de cada uno de los halvings. No sé si se ve acá, pero acá está la rayita, ¿no? 2012. 2012, 2016, 2020, 2024. Estas rayitas que se ven poco son cada uno de los halvings y está claro cómo después de cada uno de estos halvings tuvimos un bullrun. Todavía nuestro bullrun no llegó claramente. Si seguimos este gráfico, podemos creerle o no. De hecho, este gráfico es un poco más optimista de lo que soy yo. De hecho, lo voy a mostrar. Este gráfico dice que si volvemos a la zona media, ni siquiera arriba de todo, para fin de año vamos a estar en Bitcoin arriba de 130 mil dólares, lo cual me parece un montón. Para este año me parece un montón. El año que viene puede ser. Y ya, si nos vamos a la zona naranja, ya habla de Bitcoin arriba de 250 mil dólares. Bienvenido sea. Puede ser que eso sea el resultado de un bullrun o de un super cycle. Ahora vamos a hablar de lo que, a qué le llamamos bullrun y a qué le llamamos super cycle. Porque este ciclo tiene algunas características distintas que yo, que ya viví tres completos, podría ser distinto y que no pasó nunca, ¿no? Que son temas de la adopción institucional, los ETF. Vamos a hablar un poquito también de la altcoin season. Esto está visto en temporada alta, acá vamos a poder ver de julio hasta ahora. Fíjense que todo este tiempo, y todavía seguimos de la mitad para acá, estar de la mitad para acá quiere decir que Bitcoin sube más que las altcoins, básicamente. Y si el gráfico este negro estuviera por acá, quiere decir que las altcoins suben más que Bitcoin. No está pasando eso. Mal que me pese, porque yo tengo diversificado mi portafolio y lo diversifico para que las altcoins que tengo suban más que Bitcoin, con cosa que no está pasando. Muchos me preguntan, Norber B, que tenés como 80% parado en Bitcoin ahora. Por esto. Porque el que invirtió en Ethereum, en vez de en Bitcoin, en el último año, perdió la mitad del valor. Bitcoin subió el doble de lo que subió Ethereum. Creo que 300 y pico por ciento sobre 111. Así que no estamos todavía, pero podría ser que esa curva vaya para arriba y tengamos un altcoins. Eso me gustaría, porque es una de las pocas formas de tener más Bitcoins. De que mi portafolio, que tiene cierta diversificación, valga más en Bitcoin. De hecho, si vemos la dominancia de Bitcoin, lo mismo. Acá no se ve el timeline, pero esto desde el año pasado hasta ahora, en Velas Weekly, si no me equivoco. Pasó de menos de 40% a casi 60%. Esto es cuánto vale Bitcoin dentro de todo el mercado. Si la dominancia sigue subiendo, quiere decir que Bitcoin es el que más sube, básicamente. Y las altcoins van dejando guita a la gente. Hace lo que estoy haciendo yo, básicamente, que es retirar ganancias a Bitcoin. Y esta otra forma de mirar lo que me gusta a mí muestra también la dominancia. Bitcoin es el azul. Van a ver que Bitcoin fue ganando espacio y apretando las otras criptos, siendo las más chiquititas. Tenemos Ethereum, que claramente es la perdedora, lamentablemente, de este ciclo que tiene. Acá hay que un año, noviembre de 2023. Bueno, menos de un año. Fíjense la verde, cómo se fue achicando y fue perdiendo dominancia. Y una amiga mía, que está por acá, a ver si saben cuál es esta. Bueno, sí saben, porque está ahí. Esta amiga mía, Solana, arrancó noviembre de 2023 con menos del 1% del market cap y hoy está en 3. Esa otra no jode a nadie, pero triplicó su market cap. Está bien que sigue siendo chiquito lo que tiene Solana en comparación con Bitcoin, pero es una de las pocas. O sea, le ganó a Bitcoin en crecimiento. Del resto de las altcoins, lamentablemente, no le ganaron a Bitcoin en crecimiento. Ahora sí hablemos un poquito más de Ethereum. Para los que no sé si alguno vio mi último video. Saco poco video de YouTube, pero cuando saco trato de que tengan valor. El último tiene que ver con Ethereum, con qué está pasando. Con mucha gente me dice, yo estoy invertido en Ethereum. Está bien, sube, pero Bitcoin subió el doble. Entonces, bueno, esta es la razón. ¿Qué pasa? El último mes, la emisión de Ethereum no para de subir. En realidad no es emisión, la emisión es constante. Lo que bajó fue la quema. Cada vez se queman menos Ethereum o Ethers porque mejoraron la tecnología, implementaron DECUN, que es una actualización que hace que las fees bajen. O sea, los costos de transaccionar Ethereum, sobre todo en las segundas capas, son más eficientes. Eso está buenísimo. A nivel tecnológico es una decisión correcta, pero lamentablemente el impacto que tiene en la quema hace que se quemen menos porque se queman de los fees. Entonces, si los fees salen más baratos, se va a quemar menos. Si se quema menos y se sigue emitiendo, bueno, deja de ser deflacionario, empieza a ser inflacionaria. Y de hecho, en este gráfico donde se ven los últimos dos años, cuando hicieron el merge, perfecto, empezó a ser deflacionario, venía bien, hasta que implementaron DECUN. Acá implementaron DECUN, se empezaron a quemar menos porque los fees son más cortos. Y acá vemos como de vuelta empieza a tener un efecto de inflación y por eso es que no sube tanto porque hay más supply. Igual, en un bullrun, Ethereum va a subir, quedémonos tranquilos. No es que voy a perder plata, pero quizá gano menos que si estuviera parado en, no sé, Bitcoin, por ejemplo. Eso es lo que pasa a Ethereum, combinado con lo que está pasando con los ETF. Y acá voy a hacer una pausa. Antes les hablé de qué es un bullrun y qué es un super cycle. El bullrun para mí es el ciclo alcista común que ya vivimos varias veces, tres ciclos en mi caso. El super cycle sería un ciclo distinto que va a tener un impacto, que puede pasar o no, pero yo creo que puede pasar todavía, que va a tener un impacto muy grande de los institucionales. Los institucionales, que son BlackRock, los grandes fondos. Al final, abajo del escritorio hay una persona humana, no es que, por más institucionales que sean, no deja de haber una persona ahí que cuando vea que un activo sube, le va a agarrar FOMO y va a comprar. Entonces, para mí va a haber un FOMO institucional también. Y eso es lo que haría que no solamente nosotros, los retailers, los que vamos comprando de Apuchito o de Satoshi, los fondos también desagarre ese FOMO y quizá se suban a la ola. Imagínense si son fondos que hoy tienen 13 billones, 20 billones de dólares comprando en Bitcoin, si se suben a ese FOMO los institucionales, para mí eso es lo que podría dar un ciclo distinto. Este famoso super cycle. Y ahí sí, para mí, podríamos hablar de Bitcoin por arriba de 150 mil dólares. Acá vemos lo que pasó con el ETF de Bitcoin. Bueno, el que tenía, el único que tenía algo parecido era Grayscale, que empezó a vender, que es el que está en rojito por acá. No se lee del todo, pero el total son 17,9, creo que eso son 18 billions. O sea, los ETF, los fondos compraron Bitcoins por 18 billions. Es un impacto muy grande. Y fue la suba que tuvimos, no fue el bullrun, fueron los ETF. Ahora, si vemos Ethereum, no pasó lo mismo. No tuvo el mismo impacto. De hecho, está en rojo el número. Son 300, por acá, no se ve nada, pero son como 300 millones de dólares negativos. O sea, el impacto en Bitcoin fueron 18 billones positivos de compra y en Ethereum 300 millones negativos. Ah, se ve, ahí se lee, yo no leo nada de eso. Igual hay una rayita también acá, que es la naranja. Volví para atrás. El de Bitcoin es positivo, como les decía. Ahí tenemos 18 billions positivo. Está por colores, ¿no? El negro es BlackRock. Acá están cada uno de los fondos. Si vemos el Ethereum, van a ver que la rayita del total entre las compras y las ventas, hay más ventas que compras y por eso la línea verde la tenemos por debajo. 300 millones de dólares negativo. El impacto para Ethereum fue negativo y esa es otra de las razones por las cuales Ethereum no subió lo que subió Bitcoin. Que no quiere decir que cambie. Podría cambiar. Capaz que los institucionales se copan con Ethereum y empiezan a comprar. Esta es la curva. Si medimos cuánto está Ethereum sobre Bitcoin, hace un año atrás, un poco más de un año atrás, podíamos comprar 0,08 o arriba de 0,08 Bitcoin por cada Ethereum que teníamos. Hoy, lamentablemente, podemos comprar 0,04, la mitad. Ahí está lo que les decía, que hubieran ganado el doble si se quedaban parados en Bitcoin. A mí Ethereum me gusta. Es la plataforma de programación más importante y descentralizada que hay. Tiene una comunidad gigante. No quiero ser hater de Ethereum para nada. Me encanta. Pero soy maximalista de Bitcoin y yo les quiero traer datos. Cuando analizamos los datos, analizamos el análisis fundamental. La historia, todo lo que, esto no lo voy a pasar completo, pero la adopción, la comunidad de desarrollo, la comunidad en redes. Muy importante cuántos desarrolladores tiene. Y ahí tiene una pata muy fuerte, Ethereum, que capaz que Bitcoin no la tiene tanto porque tiene menos, al no tener smart contract, tiene menos desarrolladores. Lógico. Pero bueno, este es el checklist que ustedes ya lo conocen. Vengo hablando hace un montón de cuáles son los puntos que yo analizo cuando analizo un proyecto cripto. Meté un comentario. Me dejaste solo, pa. Se viene la mejor parte. Bueno, si ustedes lo dicen. Este gráfico lo pegué en un video que hice ya hace bastante tiempo para que vean que no cambio mi idea de lo que creo que va a pasar. Este es el gráfico de mi video de se viene el bullrun o algo así. Y acá está. ¿Vos lo querés empujar arriba del 120? Esto es lo que yo creo que va a pasar en caso de que sea un bullrun. Obviamente me puedo equivocar, no es recomendación de inversión, no me crean, no sigan a YouTube. Perdón, perdón que te voy a cortar. ¿Esto cuándo lo hiciste? Hace tres meses. Este gráfico es monthly. O sea, cada vela es un mes. Esta corrección que está acá existió. El papá sabe. ¿Y acá qué dice? Acá no leo nada. Ahí dice diciembre, febrero, si no me equivoco. ¿Diciembre, febrero? Estamos a pocos meses. Maldito, nos trajamos. Esto si lo querés ver en velas más, después la vas a ver en velas más de corto plazo. Este es el maldito canal en el que estamos ahora. Ese canal, pasa que son velas monthly, pero este canalcito. El precio lo mueve él. ¿Se ven acá? No, no. Este canal que vemos acá es el canal en el que estamos ahora. El que me encantaría que rompamos los 66.000 en que estamos, creo, hoy. Y eventualmente lo rompamos. Pero para mí esta ruptura se va a dar, como dice acá, más cerca de fin de año. No cambié. Porque muchos me dicen, no, Norber, me decías 20-24. Sí. Siempre dije diciembre 20-24. De hecho, dije Papá Noel, me parece, en varios videos. O sea, empieza el bullrun. No termina el bullrun. Empieza ahí. Ojalá salgamos de ese canal y vayamos a buscar Bitcoin haciendo all-time high o nuevos máximos para diciembre del otro año. Si me preguntan cuándo voy a vender yo, porque voy a vender, mal que me pese, voy a vender. No voy a esperar al all-time high. Nadie agarra al all-time high. O sea, ni yo ni nadie. Entonces yo, con Bitcoin, está arriba de los 80, 90. Vamos a empezar a mirar. Porque vamos a empezar a vender escalonadamente. Primero la más falopa y después Bitcoin. No se podía decir esa palabra. Ah, no se podía decir falopa. Perdón. Bueno, este es el mismo canal, pero en Velas Daily, ¿ven? Es eso que les he mostrado. Cuando logramos romper esto, de hecho esto lo grabamos ayer a la noche, ¿no? Ya está viejo. Ya está viejo. Ya estamos más cerca de acá. Lamento desilusionarlos. Yo no creo que vayamos a romper hoy ni esta semana esto, a no ser que haya una noticia muy buena. Para mí esto de vuelta es para acá, para abajo, para esta zona o más abajo incluso. Por allá hay gente que lo manda a 40.000. Levante la mano quien cree que Bitcoin se va a 40.000. Hacha, hacha. ¿Hay varios? No. Hay dos. No, no, yo que lo sabe. Hay gente que cree que Bitcoin se va a 40.000. En tus sueños más profundos. Bueno, ese es el canal en el que estamos ahora. Saben que, bueno, nosotros usamos el indicador este que es el Oracle Numeris, que marca zonas de compra y venta. Pero una cosa interesante es que también por acá hay algunas divergencias alcistas que también son entre esas divergencias. Este cartel, la verdad que, mirá, este cartel fue en esta vela, 52. Acá había mucha gente con miedo. Yo en el grupo de Telegram dije, che, no sé si estamos con miedo o no. Estamos acá. Es un muy lindo momento para comprar spot. Lo puse así en Telegram, está piñado, si lo quieren ir a ver. Y, bueno, después apareció el cartelito. Te voy a dejar un poquito de análisis técnico a vos, que sos el que sabe. Qué momento, ¿no? Se viene, se viene. Yo tengo un canal un poco distinto al de Norber, porque yo tomé los dos primeros puntos. O sea, uno de los dos primeros puntos. Acá esta línea de tendencia se transforma en tentativa. Todos los contactos subsiguientes son confirmaciones de la tendencia. Y lo mismo hice acá. Con este, el resto son todas consecuencias. Por eso este no es exacto. Pero, bueno, hablamos de los fundamentals, que son, para mí, importantes. En el caso de las cripto, en el caso de la bolsa, parece que son una meronga. Perdón, Ari, si estás escuchando esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te fuiste. No importa. Bueno, vamos a hablar un poquito de análisis técnico. Esta charla se llama, ¿se viene el bullrun o no? Entonces, me pareció interesante traerles algunos gráficos para, por lo menos, desde mi punto de vista, saber a partir de qué momento empieza el bullrun. Bueno, me parece que ese es el punto. Cualquier precio por arriba de los 70, que es el máximo anterior, donde tuvimos el contacto acá, todo es felicidad. Ahí va a ser el momento de escorchar el champán que compré en 2022. Ese va a ser el momento. ¿Por qué? Yo lo he explicado en muchas ocasiones. El concepto de tendencias. Yo cuando les pregunto a muchas personas qué es una tendencia, me dicen, una línea. Bueno, no, no, eso no es una tendencia. Una línea es una línea. ¿Una tendencia qué es? Una sucesión de máximos y mínimos en una dirección. En este caso, estamos en una tendencia bajista. Entonces, es una sucesión de máximos y de mínimos, en este caso, descendentes. Que forman un banderín alcista. Bandera. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, fíjense como cada máximo es inferior al anterior y cada mínimo es inferior al anterior. Cuando esta regla se rompe, sobre todo por los mínimos, en el caso de una tendencia bajista, nos denota que hay debilidad a la baja. O sea, el precio no puede seguir haciendo nuevos mínimos. Y eso es porque la demanda le está ganando la oferta en un punto exacto. En este caso, fue en los 52 mil dólares. ¿Qué es lo que empieza a pasar a partir de acá? Cuando el mínimo no logra hacer un mínimo inferior al de acá, lo más probable es que el máximo que haga no sea como en este caso, que fue inferior al anterior, sino que lo supere. Es lo que pasó. Así que bueno, para poner un poco en contexto, bajo mi punto de vista, el bull run, para mí, empieza a partir de la línea blanca, que yo creo que vamos a alcanzar en no mucho tiempo. Pero la abuela te va a llamar bastante después de eso. La abuela me va a llamar en 120. Te va a llamar porque estés arriba de 100 y pico y ahí es donde tenés que avisar. Bueno, quiero mostrarles esto. Lo vi en un análisis semanal. ¿Quién mira el análisis semanal de acá? Ah, son un montón. Los bancos, gracias. Gracias. Este fin de semana sale, ¿eh? Se los prometo. Acá tenemos a Fibonacci, un gran amigo de la casa. Le mando un abrazo grande. Trazamos una extensión de Fibonacci, que es la que a nosotros nos ayuda a poder detectar hacia dónde se dirige el precio, cuál va a ser el próximo target del precio. Y fíjense que cuando habíamos trazado la extensión de Fibonacci bajista, desde este máximo hasta este mínimo y proyectado desde este punto, nos daba 52.500 dólares. Tic. Toca los 52.500 dólares y empieza a subir. Un aplauso para Fibonacci, por favor. 52.472, ¿eh? A las 3 de la tarde. Lo doy vuelta a Fibonacci porque si le pegó antes, ¿por qué no le va a pegar ahora? Bueno, acá tenemos algunos de los targets que ahora nos arroja Fibonacci para poder predecir hasta dónde puede llegar. Y hay algo que me parece bastante curioso. Fíjense que el primer target lo teníamos en 62.141, totalmente destruido el target. Próximo target en 68.000 dólares antes de llegar a los 70. Pero fíjense que los 68.000 coinciden con este nivel que va a ser un dolor de huevo pasar. Va a ser difícil y nos falta mucho. Y si a esto le agregamos lo que yo llamo proyección por canal, que no sé por qué no está escrito, ¿qué es lo que hago? Esto se los cuento capaz a alguno le puede servir. Cuando ustedes operan en ABC, o sea, operan Fibonacci como es esta forma, hay una manera también de poder predecir hasta dónde puede llegar el precio sin usar Fibonacci, que es por simetría. O sea, yo tengo dos puntos, como es este caso, pero arriba tengo uno solo. Entonces, trazo una línea, hasta allá, aprieto la línea, control C, control V, aparece otra línea igual y la proyectás a la zona de máximo. Entonces te queda un canal, tentativo, porque solamente tenés un contacto por la parte de arriba. Pero te permite saber hasta dónde puede llegar el precio en la zona de resistencia dinámica. Y fíjense que, en base a la volatilidad que viene teniendo Bitcoin, es bastante probable que llegue más o menos por acá, que es donde están los 68 mil dólares, mismo máximo anterior. Para mí el próximo target es ese. Y después, te hago una pregunta, ¿después se va a 40 mil como la banda del show del trading ahí? No, eso está mal. ¿Cómo va a bajar a 40 mil con la tasa de interés bajando? Imposible. Quiero hablar un cachito sobre la dominancia. Norber habló bastante, pero quiero agregarles algo que me parece importante. Este es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Fíjense que está en 57%. Una dominancia bastante alta. Pero quiero... Desde el bear market hasta acá. Desde el bear market hasta acá. No, no, todo esto no paró de crecer, ¿no? Exacto. Miren esto. Desde allá arriba que no llego. Y ahí, voy a hacer una pausa. Sí. Porque es importante. Acá, en esta lateralización de acá, cuando empezó a haber un poquito de FOMO, la gente empieza a hacer cagadas. Un saludo para Brian ahí. Y la gente que compra HUND y esas cosas raras que se cree que van a subir más que Bitcoin o que son mejores, que tienen fundamentals. No tienen fundamentals. Entonces, en esta lateralización y cuando empieza la suba, se emocionan y empiezan a diversificar y comprar ship coins, básicamente. Cuidado con eso. Acá después está clarito que el que manda es Bitcoin y el resto, o fue un error, podés ganar dólares, podés haber ganado menos. Entonces, tenemos que tener cuidado porque se va a venir algo. O sea, ahora se está viniendo un bullrun. Y con el bullrun se va a venir la ambición de querer ganar más todavía de lo que sube Bitcoin. En esa ambición, muchos perdemos. Yo he perdido. Entonces, tenemos que ser súper controlados en, che, ¿qué voy a comprar? Hago un análisis fundamental. ¿Cuánto le dedico de mi cartera? ¿Voy 60% en esa shitcoin o no? Nada. Pausa. Perfecto. Quiero hablar de este tema que me parece importante. El análisis técnico siempre estudia el pasado. Porque el futuro no existe. No lo podemos saber. Entonces, buscamos cosas que hayan pasado en el pasado para intentar predecir el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo ni la menor idea si esto se va a repetir o no. Pero por lo menos nos puede ayudar. Sobre todo teniendo en cuenta que en este bullrun, con los ETFs, probablemente cambien algunas cosas. Pero les quería decir, desde allá arriba, que no llego, hasta acá abajo, fue todo el bullrun. O sea, fíjense que estamos en 2021 y esto terminó en 2022, 2023. Todo esto fue el bullrun, la dominancia de Bitcoin durante el bullrun. Esto significa que, como ustedes bien saben, durante el bullrun, las altcoins suben un montón. Eso sí es un altcoin season. Exactamente. El bullrun entero es un altcoin season. Porque en los bullrun, que seguramente Noro lo ha vivido también y quizás alguno de ustedes, Bitcoin sube mucho, pero las altcoins suben mucho más en porcentaje. Y se apoderan de más capital del mercado. Para poner un ejemplo claro, el que compró Shiba Inu acá, le compró muy bien. Se llenó toda la altcoin season. Sobre todo si hubiera comprado acá. Ahora, el que se comió el fomo de Shiba Inu o cualquier otra que haya subido, acá está al horno. Puso un montón de guita y empezó a perder contra Bitcoin. Exactamente. Entonces, volviendo para atrás, donde no sé si el futuro se va a repetir, el pasado se va a repetir. Pero podríamos decir que para que el bullrun empiece, la dominancia debería bajar un poco. Debería aflojar. Estamos de acuerdo. Me voy a ir a otro gráfico rápido. Esto es lo mismo, pero en Ethereum. La dominancia de Ethereum está en 14%. Está destruido Ethereum, pobrecito. Empezó a remontar bastante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero el gráfico que quiero ir es a este. Este es el gráfico que lo analizamos en los análisis semanales de la dominancia de las altcoins sacando Ethereum, que no sirve para nada, solo con el resto. Sin Ethereum, sin Bitcoin. Solo con las altcoins, sin Bitcoin y sin Ethereum. Y miren lo siguiente, que esto es lo que miran el análisis semanal, lo venimos siguiendo. Miren cómo venía cayendo y miren cómo empezó a formar una suerte de piso y a querer cambiar de tendencia. Esto es una excelente señal. Que la dominancia de Bitcoin baja no quiere decir que Bitcoin va a bajar. No significa eso. Significa que quizás otras criptomonedas, como Solana, como DOT, como BNB, como todas las otras. Puedo decir que venda todos mis Bitcoin y compres BNB. De una. En este momento ya. Sin duda. Van a empezar a subir. Y si suben las altcoins es porque probablemente estemos en el inicio de un bullrun. Por eso estos gráficos me parecen súper, súper importantes. Y acá le hago un poco de zoom para que vean. Esto es un gráfico semanal. Cada vez la hace una semana. Fíjense cómo en el gráfico semanal se revirtió la tendencia. Lo que hablábamos hace un ratito en el gráfico daily de Bitcoin. Miren cómo venía haciendo mínimos cada vez más bajos. Y cómo esa tendencia parecería querer empezar a cambiar.